¡Sí, gracias! Siéntense, siéntense. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Los habéis mojado hoy o sois como casado con Ayuso y Almeida? Bueno, vamos a empezar hablando del tiempo, ¿vale? Como si no nos conociéramos, que es un tema muy socorrido, pero, joder, por algo será también. No sé si estáis al corriente. ¿Sabéis esa gente que se ha pasado todo el verano diciéndonos? Dice, pues a mí lo que me gusta es que haga fresquete y ponerme una rebequita. Pues hoy es vuestro día. Nos hemos levantado con este titular que dice, más de 20 provincias estarán este martes en alerta por tormentas fuertes, cuidado, y los meteosunamis afectarán a Menorca. ¡Un mamá! Más que un titular, parece una peli de Bayona. Meteosunamis. Esto tiene pinta de que hoy le han dicho a Pedra Piqueras que lloverá un poco y que habrá que recoger la ropa. Y Piqueras ha dicho, meteosunamis en Menorca, brisas huracanadas, chirimiris asesinos. Apocalíptico, de verdad. No laveis el coche. El mensaje más importante es este. No la veis. Otro clásico, ¿eh? Lo de lavar el coche. Y cuando llueve barro, me cago en la madre que me parió. ¿Cómo puede llover barro, hostias? No, que viene de Sáhara. Bueno, también está esa gente, que también da rabia, que dice, yo me cojo vacaciones en septiembre porque hay menos gente. Pues ahora te lo comes, ¿eh? Te comes esas vacaciones lloviendo. Bueno, pero, claro, estamos todavía en verano. Esto es así. Y así que hoy, por ejemplo, es un día ideal para llevar sudadera y chanclas, que es la fusión de dos mundos que no cuajan y todo el mundo hace como que es normal. Pero normal no es, ¿eh? Sudadera y chancla, no, ¿eh? Que parece que has ido a tirar la basura y te has dejado las llaves en casa. O que te has separado y te han echado. Pero hablemos de libertad. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de libertad, como en los años 70. Díaz Ayuso. Pa, pa, libertad. Díaz Ayuso ha anunciado libertad de horarios para la hostelería y ocio nocturno a partir del 20 de septiembre en Madrid. Esto ha sorprendido a muchos madrileños y madrileñas que han dicho, hostia, pero esto no estaba pasando ya. ¿Cómo vamos a notar la diferencia, no? Pero si ya iba todo el mundo a todo lado. Sí, pero ahora es legal porque es libre. Ah, coño. Se nota que estamos a la vuelta de vacaciones y, bueno, hay que hacer cosas, ¿no? Gestión política, que se llama. Por su lado, Pedro Sánchez ha presentado hoy un paquete de grandes medidas, ¿no? Y luego también cosas para hacer en el gobierno. No, no, bueno. Es el aplauso de él. Lo he entendido, lo he entendido. Está hablando de paquete, ¿sabes? Bueno, tiene sentido porque lo ha hecho un poco para marcar. Esto es así. Se ve que hoy ha habido consejo de ministros y le van preguntando, dice, ¿es una medida del gobierno o te alegras de verme, Pedro? Y dice, Pedro, pues te digo una cosa. Ahora mismo esta medida está en reposo. O sea que, bueno, y la bromita. Entonces, como septiembre es época de coleccionables, nosotros hemos imaginado ese paquete de medidas así. Vamos a verlo. Como cada septiembre, llegan a tu casa las nuevas medidas del gobierno. Coleccionalas. La bajada de impuestos de la luz, el salario mínimo y otros grandes temas mitológicos, como la renovación del poder judicial, que nunca pasa de moda. Todas en papel, que es donde se quedarán. Y de regalo, una mesa de diálogo. Nuevas medidas del gobierno. De ediciones, Espanaya. La colección perfecta para empezar y no terminar de hacer. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno. Por suerte, consuelo a ver que en otros países están también a lo importante. Vamos a ver, dice, el Parlamento británico pone fin a la inversión de Shorts de las sesiones por Zoom. Se ve que tienen un problema grave. Bueno, el problema del Shorts es que puede haber un Brexit por la parte del sur. Esto es así. Pero, en realidad, se ve que había muchos diputados que se conectaban en las sesiones en pantalón corto. Y siempre estaba la movida esta de que, uy, la cámara se desvía un poco y se ve, ¿no? Ese síndrome fue a conectarse al trabajo y no se puso lo de abajo, ¿no? Pero, ojo que, claro, el mismo Parlamento británico, en verano, estaban con este tema de alto calado. Dice, el Parlamento británico discute si pulpos y langostas tienen sentimientos. Que, cuidado, ¿cuál es el único medio español que se hizo eco de esto? La voz de Galicia. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el tema pulpo interesa. Tú haces un pulpo a la gallega y, joder, si tienes sentimientos, es que te lo comes de otra manera. O no te lo comes. Están todavía con el tema. Y vamos a terminar con una última noticia sobre Inglaterra. Esta a mí me ha roto la cabeza. Dice, el 30% de británicos lava las sábanas una vez al año o menos. O menos. Y eso que allí no es como en España. Pueden poner lavadoras a la hora que quieren y no les quiebra la economía, ¿sabes? A mí me gusta mucho lo de una vez al año o menos. Menos de una vez al año es cero. O sea, es ponerlas sucias directamente ya. No las quitas, por lo tanto, se acartonan, se acharolan de la mierda, se acharolan, ¿no? ¿Sabes esa que coge como un brillo? Son de seda, ¿no? Son de mierda, son de mierda. ¿Sabes? Bueno, estas sábanas... Claro. Son de mierda, son de mierda, son de mierda. Son de mierda.